Precisamente la Oficina Nacional de Meteorología anuncia que una circulación de baja en altura estaría afectando el área de pronóstico este miércoles, pero no encontrará suficiente contenido de humedad en los niveles bajos de la atmósfera para producir lluvias de importancia, por lo que las posibilidades de lluvias seguirán escasas en casi toda la geografía nacional. ONAMED informó que predominará un ambiente mayormente soleado y de poca actividad de nubes, aunque en horas de la tarde se observarán algunos nublados sobre aisladas localidades de la zona fronteriza, la cordillera central y los haitices, donde es posible que ocurran chubascos locales de corto tiempo.